Te rezo a hacer un reto, listo, que consiste en hacer un reto, a ver como, mientras que haces un reto, que hago aquí, mientras que estás haciendo otro reto, oigan, pero esto no tiene sentido, mientras que estás en el baño, uno ya no puede tener privacidad o que, porque hay una gallina aquí, y después explotas con un pollo, a con razón, espera como, en este video vamos a cumplir varios retos super locos en GTA V, y tienes 5 segundos para darle al botón de me gusta, y suscribirte, o tendrás 5 años de mala suerte, yo de ti lo hago ahorita mismo, o si, lo hiciste crack, y activa la campanita en todas las notificaciones, para que seas de los primeros en ver mis próximos videos, al final les diré como pueden dejar su reto, para que puedan salir en un siguiente episodio, y bueno, ahora si, podemos comenzar. Te reto a que Franklin las princesas no trabajan Clinton, y el Trevor pijas, salten a un tren en movimiento. Pues aquí estamos con este bebito bonito con su casquito nivel 1 de Free Fire, ¿a poco no se ve adorable mi Trevorcito? Deja de tratarme así me haces quedar en ridículo. Con esta moto que nos costó el sueldo de un año, en serio nos quedamos pobres por comprarla, pero esto va a estar complicado porque no solo tendré que caer yo, sino también el Trevor, vamos que si se puede carajo. Tremendo tostón te diste xd. Oye, ¿y la moto? No estaba contigo. Yo te extrañaré. Vale, pues segundo intento. Pero ya es el quinceavo. Segundo dije, y ahí vamos, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Franklin lo hice. Oh sí, y sabía que lo lograrías. Ay, me caí. Joder, ouch. Hubieron varios intentos donde casi lo lográbamos. Otros que casi casi nos salen. Bueno, casi, hasta en una de esas Trevor casi se nos pierde. Vamos, ay carajo. Franklin ayúdame, están secuestrando. Ay no mi niño, tranquilo, mami ya va a salvarte cariño, no te preocupes. Tren maldito, devuélveme a mi bebé. Así que tuvimos que caer sin despegarnos de la moto, y aunque no lo crean de esta manera también fue muy difícil, pero lo conseguimos. Lo hicimos Trevor al fin. Ya deje de regañarme jefa. A mi no me alces la voz jovencito. Güefete reto a que le pegues a una persona en el aire, pero con una moto. Para este reto me acabo de comprar una rampa Hot Wheels tamaño gigante, y lo que haré es saltar hasta aquí, donde estarán estos dos humildes participantes a los que les voy a pasar la moto por encima. A ver como. Pues bien, apuntar hacia donde debía dirigirme era complicado, ya que la moto como que se movía sola y me mandaba pa'l caracho. O a veces ni siquiera los sobrepasaba. Cuidado güey. Ejem, que tal chicos todo bien, que dicen las pajaritas XD, ahorita si van a pagar piso, ataque de la moto voladora 5000, waaah te odio Perry el ornitorrinco. Si no me sale soy un burro, me orino en la cama, y soy fan de kuno, ese nunca falla, vamos, waaah. Hasta que me salió el mejor intento de todos, para que vean que soy el papi pro de los retos, no se muevan, y... O si esa es chaval, y hacemos un aterrizaje perfecto sin caernos de la moto, esto solo lo hacemos los profesionales XD, ¿se no muchachos? Aquí les dejo una repetición en cámara lenta para que lo vean mejor. Y como dicen, culo dormido no tiene dueño, así que venga chepa acá. Te reto a que andes desnudo, anda desnudo con Michael y Trevor, sale a la calle desnudo junto a Michael y Trevor, juevesito te reto a que embaraces a Michael y Trevor. WTF amigos están bien? No sean pervertidos. Yo en realidad no tendría problemas con eso. Te reto a saltar de un helicóptero y caer en una moto en movimiento. Agradezco a todos los que donaron para erradicar el hambre en los niños de África, con el dinero recaudado, nos pudimos comprar este helicóptero, genial, sin ustedes este reto no fuera posible. ¿Y los niños con hambre? ¿Los niños con qué? Primero deberemos elevarnos subiendo para arriba en las alturas juas juas, y una vez aquí, ya mantendremos el punto en la mira, y ahora si, este guapo se va a lanzar en paracaídas, estoy cayendo del cielo porque soy un ángel xd, solo no permitamos que me de un buen golpe contra el pavimento, perfecto, ya nos estamos acercando, calcula 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 calcula. ¿Pero qué leches? Oye, ¿qué te pasa? ¿Ensuciaste mi moto? ¿Creí que eso de que llovían pendejos era mentira? ¿Reto cumplido, chicos? ¿A quién le hablas? Quise hacer otro donde hiciera caer a Trevor de la moto, o si no, no tiene chiste, pues, le echen baja. ¿Demonios otra vez tú? ¿Podrías dejar de caer encima de personas? ¿Me llevas por Fizz? Déjame pensarlo, así, no. Chato, ya no hay amigos, solo mierda. Te reto a que volando con un avión entres a la casa de la tía de Franklin. Vale, pues ya escucharon, debo volver a meterme a la casa de mi tía la loca, pero esta vez mientras me lanzo de un avión, ok, creo que todo está en mi chakra, la verdad no sé qué es el chakra, pero bueno, ahí vamos, ouch. Bueno, aquí no pasó nada, yo ya soy hombrecito, yo sí aguanto el dolor, en este intento estuve a punto de lograrlo, solo miren cómo me lanzo del avión, y me impacto con la puerta. ¿Otra vez taparon el baño? Caracoles mi tía estaba en casa. Franklin eres tú, tú fuiste el que lo tapó diga. No soy Franklin, yo soy, em, Clint Fran. Sí, sí eres tú, trae ese trasero negro aquí adentro. No, 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 yo no soy, adiós, corre Franklin, corre, en una solo le metí la cabecita, pero cada vez estoy más cerca, pues bueno, esta sí es la buena, y aquí sí entré a la casa con todo mi cuerpecito. Oh sí, reto cumplido, ese reto estuvo más fácil que la Kimberly, y esta vez mi tía Paola ya no estaba, qué suerte o si no me iba a mandar a destapar el baño jejejeje. Ahí estás. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Ayúdame a levantarme jodido marihuana de mierda. Whatafat, ¿de dónde saliste? Ahora les voy a proponer algo, si logro dispararle a esa botella de allá, tú, el que me está viendo, tienes que darle al botón de me gusta y suscribirte. Trato hecho, ok, ahora sí, solo me concentro y... Listo, lo hice, ahora suscríbete, espero seas de palabra juas juas xd. Te reto UEFA que saltes con una moto encima de varios camiones. A continuación acabo de colocar más de 30 camiones, aquí no nos andamos con pendejadas, algunos pensarán que me volví loco, pero esta locura no tiene cura que ni el cura lo cura. Ya tenemos aquí mi moto gamer, y no hay que tenerle miedo a nada, a lo único que hay que tenerle miedo, es a tu pipí cuando ya no se te levanta. Bueno ya dejemos de hablar y concentrémonos en el salto, vamos que yo puedo, yo si puedo y... Si, lo hice, eso estuvo facilito juas juas, agreguen más camiones por un demonio, ahora veamos si aún así puedo lograrlo, con cuidado, con cuidado dije, joder, esa estuvo cerca, ahora mismo me voy a celebrar a las minimas calientes ya vuelvo, pongan más camiones. Este es el asalto final, será que lo puedo conseguir, despacio, equilibra el volante vamos Franklin, o siiii, quien es el papi pro de los retos carajo, me la sudas, me la sudas, tú también me la sudas, bueno tú no tú eres chévere, pero tú si me la sudas. Te reto a caminar. Oh dios, este es el reto más difícil que me han puesto, pongámonos serios, que lo voy a realizar, vamos, solo debo mover las piernas, vamos. Lo hice, lo hice chicos lo hice, caminé, que buen reto por un carajo. Te reto a que con el truco de caída libre, entres en la comisaría de policía. Antes de hacer semejante locura, primero debo activarme la imbecilbilidad, ok, ahora si podemos volar libre como un pajarito, menos los periquitos ellos no son libres, lo que tenemos que hacer es. Joder, lo que tenemos que hacer es pasar entre dos edificios, y apuntarle a la puerta, no espera me desvié, wow, caí en la comida, esto es una bendición chicos al fin podré desayunar, dios los bendiga. Vamos, no debe ser tan difícil, wow, girasol girajira tu calzón. Esta vez estoy decidido, lo voy a hacer porque lo voy a hacer, nos acercamos y... Bueno bueno ahora un poco más cerca por favor. La verdad es que nos acercamos, más cerca por un demonio. Un poco más porfis, vamos, ahí, que nota, aaaaaa. Ya mucho relleno, producción ya ponga la buena que me desesperan. Toma ya, reto cumplidote mi loco, fue complicado, pero al fin lo pude conseguir G-Hawks. Te reto a tirarte del edificio más alto con un carro y caer sobre otro, pero este debe estar en movimiento. Ah, lo siento, estaba en mi auto millonario deluxe último modelo edición limitada, la producción no pudo hacerlo desde el mazo blanco, por eso construimos esto pero es lo mismo, yo estaré esperando a que el auto de abajo se esté acercando, y con mi auto me tiraré, y trataré de caerle encima, aunque esto parezca fácil les aseguro que no lo es. Dale, dale que si se puede, que nota carro feo, no 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 espera carrito era de chill, es un poco estresante ver como estás a punto de tocarlo, pero no sé, es como que si le pisara al acelerador cuando estoy por acercarme, rayos, espera dale suave mis pulmones. Y así hubieron varios intentos, uno tras otro, por mucho tiempo. Hasta que por fin lo conseguí, y es el intento que van a ver a continuación, ven aquí jodido carro marihuana, o si, al fin lo hice, vamos a ver, que de seguro debí dejarle una buena marca, y efectivamente, en su parte delantera acabo de dejarle una agolladura, chuta arreglar eso te va a salir caro mi hermano xd, reto cumplido señores. Te reto acostarte con la hija de Michael, embaraza a la hija de Michael, declarate a la hija de Michael, acuéstate con la hija de Michael, pon en 4 a la esposa de Michael, cógete a la esposa de Michael. Estos si son retos y con mucho gusto lo puedo cumplir, vamos camarógrafo, acompáñame a... ¿A dónde? A, em, a decirle a Michael los retos asquerosos e inaceptables que me dicen que haga, ya tienes que poner orden Michael pues. A ti te voy a poner orden, pero a madrazos, cambien de escena. No esperen. Huefe te reto que Michael me la saca digo de santa, se tire de un avión antes de entrar a un estacionamiento. Aunque no lo crean el público me ama, y ahora es mi turno de robarme sus corazones. Y su dinero, bien, lo que debo hacer es tratar de meter este avión en aquel estacionamiento, no debe estar complicado. Guaaaaa, ouch, eso si me dolió, pero yo soy hombrecito, miren, el avión se está metiendo automáticamente por ahí, tú puedes ahí, espera. Cuidado sigo aquí debajo ahí, vale segundo intento, esta vez vamos a hacerlo bien, permiso para eyectarme del avión, y ahí voy. Oh, rayos y centellas chicos, lo hice, solo que el avión no puede entrar por completo, por lo que es demasiado grande, y si no te convenció ese intento aquí tienes otro, donde entró un poco más adentro, y no solo la puntita, incluso uno se quedó en vertical XD. Hice varios intentos pero siempre el problema era esta ala de aquí atrás, pero al menos entró casi todo el cuerpo, digan en los comentarios quien es el mejor haciendo retos, si Franklin o yo XD. No te vayas, que ahora te diré como dejar tu retardo para un próximo episodio, solo debes ir a esta foto que está en mi cuenta de Instagram, y comentar ahí tu reto, es así de fácil, el link estará en el comentario fijado, y te recomiendo mi anterior video, el cual es mostrando mi cara sexy XD, y a mi personalmente me gustó y me divertí mucho haciéndolo, y quisiera que lo vayan a ver ustedes también, porfis papito, y no te olvides de suscribirte, darle a like, comentar y compartir el video con tus retadores favoritos, y nos veremos en unos días con otro nuevo video, te me cuidas, toma agua, cuida a los animalitos y a tu familia, adiós. Gracias.